Dos vidas avance del capítulo 178, lunes 11 de octubre, Mario obliga a Leo a contar la verdad a Julia. Dos vidas emite un nuevo capítulo el lunes en el que Mario pone entre la espada y la pared a Leo. Ha descubierto su secreto. El chico no duda en confesarlo todo. Leo está arrepentido y enamorado de Julia, pero su jefe lo está extorsionando para que continúe escribiendo artículos sobre la vida de Julia y su entorno en el pueblo. El veterano vecino de Robledillo le avisa de que la gente no tardará en darse cuenta de que es un farsante. Pues ya sospechan, por lo que, si quiere que le guarde su secreto, solo tiene que hacer una cosa, sincerarse con Julia. Si le cuenta todo a ella, él no revelará su engaño al resto de vecinos. Elena descubre que Dani quiere ahorrar dinero. Sin embargo, no es para una nueva consola como ella piensa, es para la operación de cambio de sexto. Mientras, Eric echa en cara a Chloe que siga llamando María a Dani. Cree que no es capaz de aceptar su verdadera identidad. En África, Patricia pide a Carmen que haga cambiar de opinión a Francisco sobre sus últimos movimientos empresariales, pues Ventura puede actuar contra ellos. Sin embargo, Carmen se muestra orgullosa de que su padre haya tomado las riendas del negocio y no piensa hacer nada. Ante la actitud de la chica, Patricia intenta calmar los ánimos de Ventura, pero él está dispuesto a llegar hasta el final, si quieren guerra, la tendrán. Carmen se muestra comprensiva con Quiros y éste le cuenta sus planes de emancipación. Quiros y éste le cuenta sus planes de emancipación. ¡Gracias!